La indirecta de J.Rey, dirigida para Coscu. El cantante recientemente compartió una story que rápidamente se volvió viral, aunque a los pocos minutos la habría eliminado. Básicamente, el artista, que es la actual pareja de María Becerra, hizo un posteo en su cuento oficial de Instagram en donde escribió lo siguiente Buen día, recuerden que al que le gusta el durazno tiene que saber aguantar la pelusa. En tanto que, en ese sentido, muchos usuarios realizaron numerosos comentarios al respecto, considerando que dichas palabras estarían dirigidas indirectamente para Coscu, quien en la jornada de ayer hizo un fuerte descargo contra María, por la polémica suscitada, cuando ella tomó de muy mala manera una reacción del influencer a un tema suyo. Nos contestará María Becerra si nosotros preguntamos abiertamente quién escribió ese barrón. ¿Lo escribiste vos? No mientas. No mientas. ¿Lo escribiste vos? Sos buenísima. Si no lo escribiste vos, sos buenísima igual. Yo a María la voy a bancar, pase lo que pase. Es la única que me dejó de seguir y dije, me chupo un huevo, yo la voy a seguir siguiendo. Las otras, como que me defraudaron una banda en lo personal y ¿para qué voy a seguir a gente que es re careta? En ese marco, en un stream, un usuario le hizo la pregunta alusiva a todo esto, aunque el creador de contenido afirmó que no creía que esté dirigido hacia su persona. J-Ray te tiró una historia. No sé si es para mí la historia, la verdad. Yo tengo la mejor con J-Ray. Él sabe cómo soy y sabe cómo me manejo yo. Y para mí, digamos, con María es con la que mejor... Es la que mejor me cae de toda la lista. Mirá la historia de J-Ray. Ok, creo que ya la vi. La de el que quiere Durán o que va a guardar la pelusa. Sí, no, la vi, no sé, no creo que sea para mí, gente. Yo con J-Ray me llevo re piola y él sabe cómo soy. Si tengo un problema, yo lo voy a intentar hablar. Coscu cagate a piñas con Ray, empárense de mano. Ese, que onda, cual tiraba.